Yo esto no lo hacía solo, si yo lo hacía con dos compañeros antes que nada, bueno, la vida bien como es, o sea, en el momento y... nada, murieron, pero... pero no, pero lo que ves es que yo lo hacía con dos personas y necesitaría dos personas que me den una más ¿Y cómo era tu nombre, amiga? ¡Fuerte el aplauso para Valeria que viene acá al escenario! ¡Valeria! ¡Valeria! Se siente la presidenta, Valeria. Bueno, y quiero aprovechar que tenemos hoy una estrella, ¿les parece? Una estrella que nos representa como país así que por favor, señor Ruiz Escola, si puede también pasar acá al escenario ¡Fuerte ese aplauso! ¡Uh, mierda! ¿Qué es eso? ¿Querés hacer lo de abajo del escenario? Es lo mismo, porque es lo mismo Te creía que la tenías grande Me mira como... Bueno, la tenías grande, pero te cago trompado Esto es como el colegio, ¿viste? ¿Viste cómo va? Marajo ¿Coordinación? Boca Se le puede tirar Baile sensual Y la gente bailando Vamos, la gente aplaudiendo La paga la gente Que dice así Y dale ¡Vamos! A la gente incorruptible Le gusta, le gana A la gente incorruptible Le gusta, le gana Se ríen, se ríen Y nunca se mata Se ríen, se ríen Y nunca se mata ¡Para, para, 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 para! ¡Sensual, hija de puta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, aguanta, aguanta ¿Cómo vas a hacer cuando vas a tener sexo? Mi amor Hoy quiero ganchar Con la gente No sé ¿Qué? No, pero no 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 Coordinación Baile sensual Alacán está cantando, aplaudiendo A la gente incorruptible Le gusta la estalla A la gente incorruptible Le gusta la estalla ernos Se ríen, se ríen Y se mata Si quieren, si quieren, si quieren, si quieren ¡A la gente incorruptible, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!